¿Qué tal gentita? ¿Cómo están? Bienvenidos sean ustedes a un nuevo video aquí en nuestro canal de YouTube. El día de hoy traigo un producto que yo creo que te va a fascinar y no solamente te traigo uno, sino que te voy a traer tres en donde tú vas a poder sacar tus propias conclusiones para saber con qué mousepad vas a poder llevar mejor tu estilo de juego. Así que comenzamos con el video en 3, 2, 1, ¡vamos allá! ¡Vamos allá! Así que aprovechalo. Lo que tengo por aquí, lo que te voy a mostrar es mousepad de distintas calidades, de distintos precios, de distintos tamaños y vamos a descubrir cuál es el que se adecua mejor a tu escritorio o a tu setup gamer. Por ejemplo, te voy a traer este por aquí que es el NXT. Tengo otro también, obvio que sí, de la marca VSG. Tú sabes que VSG es siempre aquí en la casa en Rackstore Perú. Y también tengo uno de Logitech, el G840. Así que vamos a descubrir cuál nos conviene usar. Vamos a descubrir la fluidez del mouse al momento de hacerle los movimientos, los flicks ahí, los giros rápidos. Y obviamente que también si es que nos va a servir de qué tamaño es para ver si es que entra totalmente nuestro teclado o de repente alguna otra cosa que podamos tener dentro de nuestro escritorio. Así que quédate para ver los resultados. Bueno, este es el Armageddon, veamos cómo viene. Es así por fuera y una vez que lo abrimos pues encontramos el mousepad enrollado así como también los stickers que suelen venir dentro de la caja. El pad Gamer Armageddon XL tiene un tamaño de 780 x 400 y 3 milímetros de grosor. El cual logra romper toda incomodidad en tu espacio gamer. Además de tener una base anti resbalones con un color negro y una superficie de tela de alta calidad convirtiéndolo en una de las opciones ideales. Ahora toca hablar acerca del NXT. Es así como viene por fuera y lo abriremos para ver qué viene por dentro. Encontramos el cable y también encontramos el mousepad. Como verás no es tan ancho como el VSG pero sí es muy largo. Además encontramos la inscripción de la marca en la parte derecha y en la izquierda esta frase. I am the best. Y obvio también encontraremos el controlador LED. El cual siempre deberá estar conectado a este cable micro USB. Ahora hablaremos del Logitech, el G840. Como bien lo ves aquí aparece la marca y por la parte de abajo aparece parte de lo que sería la tela del mousepad. Este trae dimensiones de 900 x 400 milímetros y también 3 milímetros de espesor. La parte de abajo es de color azul y también de material anti desliz. Esto hará que cuando estemos usándolo o jugando no se mueva y se mantenga fija siempre en la superficie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no solamente en nuestro canal sino en todas las redes sociales que te las voy a dejar por aquí. Pues déjame decirte que las vas a poder conseguir en la tienda virtual de Rackstore. Así que puedes entrar en la página web que se llama rackstoreperu.com Y obviamente que tú si vienes de este video te voy a dar tu descuentazo. Así que en los comentarios reclámalo. Y si te quedas hasta aquí pues muchas gracias. Cuídate y nos vemos en otro video. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!